En la televisión argentina estaba reclamando humor y alegría. Y los creativos de la revista Humor realizaron 10 sketch para Moria Kazan. Desde este lunes a las 21, vea estas creaciones y descubra las mil facetas de Moria. Moria, la bancada. Moria, la trucha. Moria, la mamá de Sofía. Moria, la conserje. Moria, en las tías. Moria, en el tribunal de la risa. Moria, en la cocina. Moria y el humor en Moria Banana. El show más espectacular y divertido del 95. Desde este lunes a las 21 por Canal 9.